Música 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 Ayer se elenco de mi sindicidad La gente tenía que ver No es la marrón No es el sol del maestro Pero es el miedo a la fe No es el sol del maestro Pero es el miedo a la fe No es el miedo a la fe No es el miedo a la fe Pero no es el miedo a la fe Que Amerikas me loco a la fe Chhabibita b'asal, tuqadadadigilavu Dambi gawan wadaqal niqayani qadu shagani qasuri Dambi gawan wadaqal niqayani qayani qadu shagani qasuri Chhabibita b'asal, tuqadadadigilavu Chhabibita b'asal, tuqadadadigilavu Dambi gawan wadaqal niqayani qadu shagani qasuri Dambi gawan wadaqal niqayani qadu shagani qasuri Dambi gawan wadaqal niqayani qadu shagani qasuri Dambi gawan wadaqal niqayani qagani qanu shagani qasuri Du Yepnaua Ayaengi Obf Selmon Dalaqat H einfach dukirai Da bacioorendi obogo Da bacioorendi obogo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!